Como lo marca el ritual priista, llegó el día del destape. El pronóstico se cumplió. José Antonio Mid fue el elegido del presidente. A diferencia del no se hagan bolas, el candidato escolosio de Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto quiso despistar hasta el último momento. Entonces, no se despiste. El PRI, repito, no elige a su candidato a partir de elogios o de aplausos. Durante meses se habló de las posibilidades del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, favorito entre los priistas, según las encuestas. Aurelio Nuño, cercano a Enrique Peña Nieto, también se quedó en el camino. Ahora se dice que podría ser el sparring, el coordinador de la campaña. El secretario de Salud, José Narro Robles, y el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, fueron los otros miembros del gabinete peñista que no ocultaron sus intenciones y levantaron la mano. Pero de un momento a otro sus aspiraciones se apagaron. Todos se cuadraron a la decisión presidencial. En Twitter, felicitaron al que se perfila como el candidato del PRI para el 2018. Y mientras que Aurelio Nuño hasta compartió una foto con su amigo Meade, Osorio Chong fue mucho más frío que los otros. En agosto, se comenzó a trazar el camino. El PRI le abrió las puertas de los pinos al eliminar el candado de la militancia como requisito para ser candidato a cargos de elección popular, incluyendo la presidencia de la República. Para el financiero Bloomberg, Nel Dízar Martín. José Antonio Meade Curibeña.